Bueno, pues han salido imágenes nuevas de Sparking Zero, algunas capturas, ¿vale? De las que... porque esto primero se filtró, ¿vale? Esto primero se filtró Y la gente estaba diciendo que no sabían si era verdad, si era mentira, si eran oficiales las capturas, ¿vale? Estas no, estas son ya las oficiales Pero antes, las primeras que se vieron, solo se veía esto, ¿vale? Y había gente diciendo que no eran reales, ¿vale? Que no eran reales Pero bueno, son reales nuevas capturas de Sparking Zero Juego muy esperado, ¿vale? Yo lo espero mucho ¿Este build? ¿Este build? ¿Este frame de build? Bueno, podría estar mejor, ¿eh? Este frame podría estar mejor, pero no está mal No está mal, este está mejor Este está mejor, ¿eh? A ver, os lo voy a poner... dame un segundo, ¿vale? Dame un segundo, pongo la pantalla Ahí Ahí Voy a poner un poquito más pequeño Ahí Ahí, 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 ahí Así que bueno, este build está bien Este está muchísimo mejor, ¿vale? Haciéndole especial muy guapo Muy guapo, la verdad Luego tenemos aquí al Roshi, este Que esta imagen de Roshi fue de las que se vieron filtradas Que la gente decía que no era real Que este Roshi se veía demasiado bien para ser del Sparking Zero Y yo, joder, a ver Se ve muy guapo, ¿vale? Se ve muy guapo Pero sí, ha resultado que es real Que es real, ¿vale? Tenemos más, ¿eh? ¿Este picolo? No sé si se ve aquí Dame un segundo Es que tengo el chat aquí No se ve, no se ve, vale No pasa nada Dame un segundo, por favor Es que tengo el chat aquí Ahora sí lo vais a ver Mirad este picolo, tío Mirad este picolo Este picolo ¿Qué tal, Nenaki? ¿Cómo estás? Este picolo y este Gohan Están de la puta madre, ¿eh? Están de la puta madre Esto se había filtrado, gente Y estaban diciendo que no Que era fake Y este Krilin Haciendo el especial Que le hacen los Cyberman Fijaos en este, ¿eh? Guapo, ¿eh? ¿Cómo se ve? Guapo, guapo Y el Yamcha con el Soukidan También está muy bien La verdad También está muy bien Voy a ponerle un poquito más A ver Voy a cuadrar esto un poco, tío Ay Ay Ahora sí está cuadrado esto, creo Debería estar cuadrado Sí, sí, sí Ahora sí Ahora sí Bueno, lo dicho Muy guay Pero lo mejor viene ahora Lo mejor viene ahora Por cierto Mirad esto Este Goku aquí Con el Kame Se ve bien, ¿no? Está de puta madre La captura del Piccolo Es de loco Esta captura del Piccolo Está increíble Yo creo que esta captura del Piccolo Ha callado bastante bocas Con el tema de la De la animación Y de todo esto Porque esto se ve de loco Hay algunos frames Que son una puta locura El Roshi se ve increíble Este Bill se ve muy guapo Este no tanto, ¿vale? Pero bueno Es un frame así como medio de frente ¿Vale? Todos Todos cuando estamos de frente Somos feos Menos para nuestras madres Yo no Yo soy guapo De todos los perfiles Y este Yamcha también Este Yamcha también Está del carajo La verdad Está del carajo Pero Pero Aquí viene Lo Aquí viene Lo chido ¿Vale? Wish Jugable Amigos Wish Jugable Esta no la vimos venir El Wish Del Fortnite Esta no la vimos venir Esta no la vimos venir Y digo yo Y digo yo Y digo yo Si el Wish A lo mejor me equivoco ¿Vale? Wish Se conoce Moveset De este personaje Si no hace nada ¿No? O sea No tiene un Moveset Completo Quiero decir Se lo van a inventar Ay Dios mío Se viene Se viene Se viene Lo malo Se lo van a inventar Se lo van a puto inventar Lo sabéis ¿Verdad? Solo a Counter No lo sé No lo sé Se lo inventan Y ya Sí De hecho No es la primera vez Que en un juego de Dragon Ball Se inventan Se inventan Pues eso Ataques Especiales ¿Vale? Va a ser Coso Se lo van a inventar 100% 100% De todas formas De todas formas Aunque se lo inventen Puede quedar guapo ¿Vale? Porque este frame Se ve muy bien La verdad Este frame está guapo Este también Este también La vida La han metido La podrían quitar Vaya hueco desperdiciado Ahí para el juego Pero bueno Como son 160 Y no sé cuánto No me importa A mí en el Fighter El hueco de la Videl Me parece que lo desperdiciaron Solo digo eso Yo soy sincero ¿Vale? Yo en el hueco de Videl Hubiera metido Yamcha Es más desperdicio Cállate de Symphony Coño Vas a comparar Lo mítico de Yamcha Con 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 Videl ¿Sabes? Que literalmente Es un O sea Nada 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 ¿Eres el verdadero Jin que veo en YouTube? No No Ese es otro Ese es otro Yo Yo soy Yo soy otro Yo soy otro Es que Jin es un nombre Muy común El que tú ves en YouTube Es otro Es otro El que tú ves en YouTube Es un tío Que sabe jugar Al juego Sabe Es No tiene nada que ver conmigo ¿Vale? No tiene nada que ver conmigo Pero vamos Que suscríbete Y dame el prime ¿Vale? Eh Bueno Exactamente Yo Yo no pude ganarle Al campeón del mundo No pude No pude A lo que vamos Amigos Este Gohan También está guapo La verdad Se ve muy bien Se ve bien Se ve bien La verdad es que se ve bien Se ve bastante fresco El que juega con Broly A mí el personaje ese El Broly ese a mí no me gusta La verdad Yo Es que no sé de qué me estás hablando Tío De que Jin bro Que Jin ni que Jin Es que no sé de qué me estás hablando Que Broly A mí el Broly no me gusta El personaje de gilipollas Quiero que te diga Yo soy fan de otros personajes De Dragon Ball Como puede ser Gotenks Y esos personajes guapos Vale No me toquen los cojones Vale Amigos Habéis visto esto A ver si se ve esto Voy a poner aquí bien esto Vale Amigos Gohan del futuro El manco Ahí está ¿Qué le pasa en este brazo? ¿Por qué tiene el brazo? En plan Esta captura 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 Vale Ok Ok Ahora Lo que sí me pone Tiene el brazo Tiene el brazo Como la mayoría de vosotros Doblado de las pajas Es una cosa loca Ahora Lo que sí que me ha puesto Fresco Ha sido esto Es el manco Gente Han respetado Que sea manco Han respetado Que sea manco Tiene el muñón Gente Se le ve el putísimo muñón Eso me parece bien Tiene el putísimo muñón Porque no sé En qué juego En qué juego está En el Kakarot ¿Verdad? En el Dragon Ball Kakarot Está Tiene censura ¿Verdad? Está censurado ¿Verdad? Y en el Xenoverth Adiós En el Kakarot Tampoco se le veía El brazo cortado Tío Madre mía Madre mía En fin Bueno Este está muy bien Por cierto Ojo Ojo al Trunks Haciendo el Burning Attack Mira Mira Esta imagen A pesar de que la calidad Es una mierda De la imagen Quiero decir Este Este Trunks Se ve de puta madre Este Trunks Se ve de puta madre Ahí también Se ve al 17 de Z Al 17 de Z ¿Dónde? Perdóname Es que yo con 50 años No veo ya ¿Dónde está el 17? Este ¿no? Joder hermano Tenéis el ojo biónico ¿Eh? Tenéis el ojo Biónico Es una cosa Este ¿no? Como lo acerque mucho Solo se ve ahí Una maraña de píxeles No, no Es verdad Es verdad Es verdad Se ve Se ve aquí el 17 Se ve el 17 Es verdad Es verdad Es cierto Es cierto Aquí se ve mejor Aquí se ve mejor Mirad Mirad aquí Mirad aquí Nada de locos El juego Mirad esta imagen Tío Esta imagen está muy guapa Lo único que le veo Por las capturas Es que lo veo como muy canijo Tío A este Gohan Lo veo un poco canijo Pero nada Está de puta madre Está de puta madre Tío Está de puta madre Está muy guapo Muy guapo Tengo muchas ganas Tengo muchas ganas De Del putísimo parking Lo vamos a tener por el canal A muerte ¿Vale? A muerte Me ha alegrado mucho Ver estas Estas nuevas imágenes Porque el juego luce muy bien El juego luce Espectacular Ya veremos Si mantiene Lo que tiene que mantener Está como muy delgado Sí Era lo que yo estaba comentando Se ve un poco delgado Ahí ese Gohan Pero gente Tenéis que pensar Es una captura ¿Vale? Es una captura estática No es que Tampoco Podemos pedir Bueno Yo que sé A mí me da Que vamos a tener Un tráiler pronto Me da Que vamos a tener Un tráiler prontito Vamos a tener Un tráiler prontito Con todo esto Enseñando A estos personajes Yo creo que vamos a tener Un tráiler prontito Así que Me alegro Me alegro A ver un momento Dame un segundo Fijaos en esto Tío Era lo que quería ver antes ¿Lleva el Trun La espada Como con el Zamas? ¿Lleva la La espada Esa de De aquí Tío Que se saca Del Del chocho ¿Habéis visto? La lleva como No sé si es el reflejo Pero yo creo que no ¿Eh? Lleva la espada ¿Verdad? No estoy loco ¿Verdad? Vosotros también lo veis ¿No? No No quiero hacerme Paranoia ¿Sabes? Pero sí Sí que es Sí que es Esta está guapísima Tío Está muy guapa Está muy guapa Ya tío Pero Esto es mucho Como el Dramatic O sea El Dramatic Y lo que pasa En Dragon Ball Super ¿Vale? Con el El Trun Contra Contra el Zamas Pero bueno Que está de puta madre Tío Que es una locura Que tengo muchas ganas De metérmelo por el culo Me lo voy a meter por el culo Este juego Insta Espectacular La verdad Espectacular Mucha gana ¿Verdad? 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 ¿Verdad?